Como representante de esta institución, hoy tengo que decir que los acontecimientos que han tenido aquí lugar son de extrema gravedad, que servidores públicos osen desplantar a los representantes de los ciudadanos es una cuestión de extrema gravedad y lo que voy a hacer es comunicarme con el presidente de esta Cámara para pedirle que evalúe con los servicios jurídicos o con quien tenga que hacerlo, qué actuaciones hay que llevar a cabo para responder a este desplante.